Venlo contigo, solo sé que eres mi religión, que me importa si le llaman fanatismo. Para Xomia Saracá. Ya mismo, pero si te vas. Le chanquina que se aguanta. Bájame fuerte, mi temor de buena suerte, te quiero morir con tu actitud. A no verte. Voy a mi cara, o no me quiero que vayas bien, o no me atenderás. Te amo, te amo, te amo, te amo, capaz de cantarte. No me preguntes por qué, he sido bueno. Para saludar a Adela Ramón y sus hijos Rogelio, Ramón del Tejo, que me importa si le llaman fanatismo. A Adela Ramón y sus hijos, yo soy el mismo. De parte de José Espina del Caire. De parte de José Espina del Tejo, que me importa si le llaman fanatismo. De parte de José Espina del Tejo, que me importa si le llaman fanatismo. De parte de José Espina del Tejo, que me importa si le llaman fanatismo. De parte de José Espina del Tejo, que me importa si le llaman fanatismo. De parte de José Espina del Tejo, que me importa si le llaman fanatismo. De parte de José Espina del Tejo, que me importa si le llaman fanatismo. De parte de José Espina del Tejo, que me importa si le llaman fanatismo. De parte de José Espina del Tejo, que me importa si le llaman fanatismo. De parte de José Espina del Tejo, que me importa si le llaman fanatismo. De parte de José Espina del Tejo, que me importa si le llaman fanatismo. No me pregunto por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión, que me importa si le llaman fanatismo Y yo no soy el mismo, eres mi pedo, eres todo el cielo La cabeza me fuerte, y creo que me da suerte Me quiero morir junto a ti, a no verte Le duele licenciado Como si estuviera en el lince Soy el mismo, eres mi pedo, eres todo el cielo Abranzame fuerte, y creo que me da suerte Saludando a Gennady Graciela Y a Gennady Graciela, a no verte Yo no sé quién pierde de más, a quien está despedida Con su confárez a vacuna El hombre que nunca va a poder correr Sé de alguien que te habló, y que te ha hecho mil cosas Le dijo cosas hermosas Para Eduardo Sáenz de Petlamba De Maldon Para Paulino Saavedra Que se ha juntado entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós